Bueno, creo que no se puede negar el esfuerzo que han hecho los futbolistas. Nos hemos enfrentado ante un muy buen rival, que además creo que ha estado tremendamente acertado en todas sus acciones técnicas, en la precisión de pases, de los controles, muy finos en los timings de acciones. Entonces, dentro de eso, nos hemos adelantado, lógicamente cometemos errores, cosa que ya sabíamos y que cada día intentaremos cometer menos. Tenemos dos o tres opciones muy buenas en varias paradas muy buenas de Mar Martínez, para irnos al descanso con la victoria en ese momento. Y a partir de ahí, pues bueno, somos capaces de sostener al Cartagena, que sentía que a nivel de juego estaba siendo mejor que nosotros. Pero, a nivel de ocasiones, tanto primera parte como segunda parte, creo que hemos tenido las ocasiones más claras, independientemente de habernos sentido incómodos. Estamos hablando de un equipo que va a luchar por una película muy diferente a la del Club Deportivo Lugo. Somos conscientes y lo hemos competido. Lógicamente, nos queda seguir mejorando. Sí, la primera parte. Hicimos un gol en una falta lateral. Tuvimos un remate, casi dos remates muy claros en otros dos de Cris Ramos, creo que son. Yo lo he dicho, para mí somos uno de los equipos más fuertes de la categoría en este tipo de acciones. Por unas circunstancias o por otras, no habíamos acabado de concretar y ser eficaces. Pero, lógicamente, es un arma nuestra. Vamos a ver. ¿Qué es el que ha podido traer a Lugo para que la gente se haya en la fuerza, que haya podido estar en los puntos? Y, sobre todo, si le preocupas, ¿el equipo no puede mantener por peligro antes? Bueno, respecto a la segunda pregunta, es una preocupación como otras que tienen que ver con el juego. El ser capaz de reducir errores y tener una fortaleza defensiva mayor de la que estamos teniendo. Hasta esta semana éramos el equipo que menos nos llegaban al área. Pero es cierto que no habíamos tenido esos errores. Insisto en lo que dije el día de Oviedo, lo vuelvo a repetir. No tenemos demasiada experiencia, pero tenemos unos huevos gordos y gente que quiere mejorar en línea defensiva. Hoy ha jugado Frank, que debutaba en la categoría. Ross y Alende son dos jugadores jóvenes y con pocos partidos. Levedenko es un futbolista también con muy pocos partidos. Y están creciendo y están haciendo las cosas cada día mejor. Yo quiero pensar y veo a los futbolistas no solo en el corto plazo, sino también en el medio plazo. Son gente que quiere mejorar, que quiere crecer. Y, por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hoy campa con mil partidos, futbolista fenomenal, futbolista que siempre rinde y siempre da un nivel, se equivoca. Pues le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que debemos proteger a los nuestros y no señalarlos. Sí, cambiamos de estructura. Pasamos prácticamente a defender y atacar en un 4-2-3-1 o 4-4-2. Buscando sentirnos un poco más cómodos en el juego, que no lo habíamos hecho hasta ese momento.